Pequeña 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 Que tú eres como la tierra para este río Pequeña 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 Pequeña, yo quiero ser el autor de tus alegrías Pequeña, yo quiero ser ese rey que reina en tus días Pequeña, la estrella de nuestro amor ya está encendida Abre pronto que mis brazos tienen sed de tus abrazos Tienen sed de tu piel se le da Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Que tú eres como la tierra para este río Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Tú eres como la tierra para este río Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Que todo lo mío es tú Pequeña, abre la puerta y vente conmigo